Aunque quisiera olvidarla no puedo Es que siento su aroma en mis dedos Como fantasma que eriza mis pelos Por favor regresa que me muero Obsesionado contigo Te juro que no te olvido Te pienso todas las noches Es que es muy duro el castillo Obsesionado contigo Te juro que no te olvido Te pienso todas las noches Es que es muy duro el castillo No puedo olvidarte no Extraño tu ropa interior Y cuando se amó el amor Entre sábanas y mi habitación Ahora me paso los días los puteros Bebiendo, fumando y gastando dinero Sin el pago cuando estaba junto a ti Bebecita, tú eras lo primero Te la pasas jugando con mi soledad Quebrando sentimientos que no te importan na' A veces pienso, pa' qué me aferro Si yo no me merezco tanta maldad Obsesionado contigo Te juro que no te olvido Te pienso todas las noches Es que es muy duro el castillo Es que es muy duro el castillo Obsesionado contigo Te juro que no te olvido Te pienso todas las noches Es que es muy duro el castillo Aunque quisiera olvidarla no puedo Es que siento su aroma en mis dedos Como fantasma que eriza mi pelo Por favor regresa que me muelo Obsesionado contigo Te juro que no te olvido Te pienso todas las noches Es que es muy duro el castillo Obsesionado contigo Te juro que no te olvido Te pienso todas las noches Es que es muy duro el castillo Obsesionado contigo No somos afortunados Somos bendecidos Acá es tráfico Alejo baby Obsesionado contigo Te juro que no te olvido Te pienso todas las noches Es que es muy duro el castillo Obsesionado contigo Te juro que no te olvido Te pienso todas las noches Es que es muy duro el castillo